¿Qué tal a todos? Buen día. En el siguiente video les voy a mostrar cómo realizar el encendido de luces de forma automática con el sensor de movimiento SWAN Quad y el relevador temporizado ELK960. Vamos a seguir el siguiente esquema de conexión. Lo que vamos a hacer es que en nuestro ELK960 lo vamos a alimentar con una fuente de 12 volts. En el caso del sensor de movimiento puede ser este modelo que es el SWAN Quad, este es para interior, el EDC2000 es uno de doble tecnología y es para exterior. Entonces cualquiera de los dos lo podemos utilizar. Y bueno, lo que es la salida de relevador o la salida de alarma, vamos a hacer un puente hacia el positivo y en el otro extremo lo vamos a conectar a la salida o a la entrada que dice trigger en el ELK960 que sería la tercera. En el caso de las luces o de la carga vamos a conectar simplemente fase, vamos a llevarla a lo que es el normalmente abierto y en el común vamos a conectar o vamos a regresar hacia el socket. Y pues el cable, bueno, se le conocemos como el cable de retorno y pues este ya sería nuestro cable neutro. Entonces, haciendo esta conexión, pues vamos a ver la configuración. En el caso de los jumpers vamos a ver cómo se tienen que colocar. Muy bien, entonces este es un relevador que se puede activar desde un segundo hasta 60 minutos, una hora. Para hacerlo, pues simplemente vamos a rodar o vamos a girar esta perilla y bueno, lo importante es la selección. Este jumper, por ejemplo, nos ayuda a seleccionar entre segundos o entre minutos. Entonces, les sugiero, por ejemplo, que si van a utilizar este relevador para prender por minutos, primero configuren el tiempo en segundos y después simplemente cambien el jumper de segundos a minutos. El segundo jumper, que es la forma en cómo va a funcionar nuestro equipo, lo ponen, viéndolo desde esta posición, lo van a poner a la derecha, que serían en la opción que dice One Shot. El siguiente relevador nos va a decir End o Beijing, también lo vamos a posicionar en la posición a la derecha, lo vamos a conectar hacia la derecha, donde dice Beijing. El siguiente jumper, que es este de aquí, de igual manera, lo vamos a posicionar a la derecha. Y bueno, por último, el jumper que viene aquí de este lado, que sería el jumper para el trigger, podemos elegir entre positivo o negativo. En este caso, yo lo estoy conectando con un trigger positivo, ¿sale? Entonces, aquí ya tengo las conexiones, lo que es alimentación y salida de alarma o el relay. Este cable, pues lleva la alimentación, 12 volts, y tenemos la salida hacia la carga. En este caso, pues soportas hasta 120 volts, corriente alterna y pues un máximo de 10 amperes. Entonces ahí, si necesitan controlar algo con más carga, pues apóyense de otro relevador extra, un relevador de potencia. Entonces, simplemente, una vez que ya tenemos eso configurado, lo único que vamos a hacer es conectar y vamos a hacer la demostración. El equipo, una vez que se conecta, siempre realiza un ciclo de encendido. ¿Sale? Entonces, ahí por ejemplo, nosotros podemos ver que se activó lo que es el relevador. Lo hizo durante unos pequeños segundos, que es lo que tiene configurado. Y bueno, ahorita lo que está haciendo aquí el sensor de movimiento, pues también es iniciar. Entonces voy a conectar ahora lo que es el foco o la carga. Y pues una vez que ya tenemos el sistema de esta forma, simplemente vamos a presentar lo que es la mano. Vamos a presentar aquí movimiento para que nos detecte y cuando se quite, en ese momento, pues enciende la luz. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, si recibe una detección y esta detección, antes de que termine el tiempo, la vuelve a recibir, el equipo va a seguir prendiendo lo que es el foco. ¿Sale? Aquí a lo mejor le hace un poquito más, le hace falta un poquito más de tiempo. Vamos a darle más tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita que no me presento, ya dura más. Entonces, se apaga. Si yo me presento, presento movimiento, enciende, ¿verdad? Si yo vuelvo a presentar movimiento, este tiempo se vuelve a reiniciar. Entonces, básicamente, si está viendo algo que se está moviendo constantemente, pues no se va a apagar la luz. Entonces, eso es importante. Y pues, bueno, básicamente así tendríamos un sistema de luces automático. Y pues, bastante accesible y muy sencillo de conectar. Eso sería todo por este video. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.